El líder sindical de Fede Cesar, Edwin Alberto Pimienta Sierra, fue víctima de los delincuentes en las últimas horas en la capital del Cesar. Así lo denunció ante la opinión pública, argumentando que delincuentes violentaron la puerta de su vivienda y se llevaron diferentes elementos de valor, entre ellos un computador, un televisor y un horno microondas. El líder sindical, quien ha sido víctima de los ladrones en ocasiones anteriores, exigió a las autoridades investigar el caso, teniendo en cuenta que dice que este tipo de situaciones siempre se registran en épocas electorales, tal como ocurrió en abril del 2015. Se llevaron un horno microondas, ahí está. Se me llevaron un plasma, miren ahí está. Se me llevaron un plasma. El año pasado, Edwin Alberto Pimienta Sierra, también fue víctima de un atentado a su vivienda, la cual quedó semidestruida, al igual que su vehículo. Miembros de Fede Cesar evidenciaron su preocupación teniendo en cuenta estos actos criminales, en contra del líder sindical, a quien sistemáticamente le han venido quitando la protección de la UNP, informaron. Aníbal Luque, para el consejo. Ellos ya lo decidieron. Únete a la campaña. Aníbal Luque Jiménez, al consejo Partido Verde número 15. Estoy acompañado aquí al concejal Aníbal Luque. Queremos que lo apoyemos fuertemente para el 27 de octubre, marque el número 15. Él va a ser algo bien grande por nosotros, nos va a dar mucho trabajo, va a ayudar mucho a los colegios que necesitamos. Gracias. Le doy las gracias a todas aquellas personas que me acompañaron y a las que no han llegado, que se unan a la campaña. Y a los que están escuchándome que todavía no he llegado a su casa, allá estaré visitándole, pidiéndole su voto de opinión, su voto de confianza. Y le aseguro que seré su gestor comunitario, marcando Partido Verde número 15.